¡Vengan, vengan! ¡Ha llegado la hora de comer el pastel! ¡Hilado, dulce, chocolate! ¡Vamos todos juntos a cantar muy fuerte y con mucha alegría! Hoy es el día de tu cumpleaños, ¡qué día feliz, qué día bendecido! Desde la cuna y el primer quejido, yo ya te guardaba con tanto cariño Jesús es el mejor regalo para ti, en todas las horas amigo es Y está guardado ahí en esa cajita en forma de corazón Cumpleaños, feliz para ti Cumpleaños, feliz para ti Cumpleaños, feliz para ti Dios te dé muchos años de vida Te bendigo, te bendigo, te bendigo cada día Lloro, 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 oro y pido Por otro, otro, otro año de vida Hoy es el día de tu cumpleaños, ¡qué día feliz, qué día bendecido! Desde la cuna y el primer quejido, yo ya te guardaba con tanto cariño Jesús es el mejor regalo para ti, en todas las horas amigo es Y está guardado ahí en esa cajita en forma de corazón Cumpleaños, cumpleaños, feliz para ti Cumpleaños, feliz para ti Cumpleaños, feliz para ti Dios te dé muchos años de vida Te bendigo, te bendigo, te bendigo cada día Lloro, 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 oro y pido Por otro, otro, otro año de vida Cumpleaños, cumpleaños, feliz para ti Feliz cumpleaños, te deseamos, feliz cumpleaños a ti Cumpleaños, feliz para ti Cumpleaños, feliz para ti Cumpleaños, feliz para ti Dios te dé muchos años de vida Cumpleaños, feliz para ti Cumpleaños, feliz para ti Cumpleaños, feliz para ti Dios te dé muchos años Dios te dé muchos años Dios te dé muchos años de vida ¡Cumpleaños feliz! FIFEST y sus amigos Hoy en tu cumpleaños se quieren dedicar esta canción En este día tan especial Quiero desearte lo mejor Darle gracias a Dios por un año más de vida para ti Sos nuestro amigo y te queremos Ahora vamos a festejar Tu cumpleaños es tu guía Todos juntos a cantar Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Y que Dios te bendiga Feliz cumpleaños a ti Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Y que Dios te bendiga Feliz cumpleaños a ti ¡Pato, no! ¡Este la toca! ¡Guacuac, sí! ¡Aquí la tengo! ¡Uy, se me cae! ¡Cuidado, Pato! ¡Y vos, Lucas! ¿Qué trajiste? ¡Acá traje los globos! ¡Vamos a colgarlos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí viene! ¡Feliz cumpleaños! En este día tan especial Quiero desearte lo mejor Darle gracias a Dios por un año más de vida para ti Soy nuestro amigo Y te queremos Ahora vamos a festejar Tu cumpleaños es tu guía Todos juntos a cantar Que los cumplan feliz Y que Dios te bendiga ¡Feliz cumpleaños a ti!